Puerto Madryn, nuestra ciudad, ha crecido a pasos agigantados en los últimos 15 años. Nuestra tasa de crecimiento es más alta que la media del país, no lo decimos nosotros, sino las mediciones que nos llegan a nivel nacional. Esta es una tierra generosa que abre los brazos a la gente de buena voluntad, a todos los argentinos y los que no lo son, que quieran iniciar una vida nueva y para ellos nos hayan elegido. Hubo momentos en Madryn que llegaba una familia por día para radicarse aquí y esa familia siempre encontró un lugar donde volver a asentar sus raíces. No nos provocó en el tiempo dificultades mayores, más que seguir adelante con nuestros planes de planificación urbana, de estructura de servicios y de regularización de tierras. Todos los que quisieron venir encontraron un lugar donde quedarse porque tomamos esa corriente migratoria como una necesidad de la gente, querer estar mejor. Desde el municipio no sólo aportamos gestión y promoción, sino que también damos nuestro apoyo con obras de embellecimiento de la ciudad como lo es el frente costero que suma al playón multicultural que junto a la administración portuaria se construyó en el acceso al muelle Luis Piedra Buena. Nos propusimos hacer de la ciudad el verdadero polo económico de la Patagonia. Tenemos a nuestro alrededor una riqueza natural a la que debemos darle cada vez más valor teniendo en cuenta que somos por excelencia una comunidad que mucho tiene que ver con el comercio exterior. Tenemos la pesca, el turismo, el puerto, caminamos a paso firme respecto al parque industrial, revitalizamos la actividad comercial y productiva. Están todas las variantes y posibilidades dadas para continuar construyendo la ciudad que queremos y aportando para la construcción de la provincia que soñamos.